En vía principal de Unión Panamericana, zona del San Juan, personal adscrito a la seccional de tránsito y transporte del Chocó, lograron la captura en flagrancia de dos hombres de 29 y 39 años de edad, con 6 millones de pesos falsos en su poder, 298 billetes de denominación de 50 mil pesos, además una pistola 9 milímetros con un proveedor y 10 cartuchos para la misma, esta arma sin permiso para el porte o tenencia. Se trata de una importante captura realizada por nuestras unidades de policía de carreteras en el sector La Ye, allí por información de algunos ciudadanos y ante la actitud sospechosa de dos personas que se encontraban en los establecimientos del sector, ellos proceden a identificarlos y a efectuarles los procedimientos específicos de requisa. A ellos se les encuentra en su poder una pistola calibre 9 milímetros sin permiso para porte y 6 millones de pesos, los cuales en el momento de la judicialización y en el estudio técnico, pues se pudo determinar que era dinero falso. Estas personas ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y tráfico de moneda falsa. Al parecer, el dinero iba a ser distribuido en Tadó y Quibdó. Las personas capturadas quedaron a órdenes de la Unidad de Reacción Inmediata URI de la Fiscalía Seccional de Tadó por los delitos de tráfico de moneda falsa y porte ilegal de arma de fuego. En Tutunendo, personal adscrito a la seccional de policía de ese corregimiento mediante labores de puesto de control en la vía que conduce de Quibdó a la ciudad de Medellín, lograron el hallazgo de 3 mil gramos de base de coca. En los últimos días, igualmente se han efectuado varias incautaciones, sobre todo de alucinógenos y sustancias que han tratado de traer aquí a Quibdó a algunos ciudadanos, empleando varias modalidades, el transporte en motocicleta o fajas o en el transporte público. Allí se han incautado sustancias como marihuana, cocaína y base de coca, como en este caso, específicamente de Tutunendo, donde se incautan 3 kilos aproximadamente de esta sustancia. No se presentan capturas ya que en ese momento, por tratarse un vehículo de servicio público de transporte colectivo, no se logró establecer la persona responsable de ese paquete específicamente. Luego de una reunión con los gerentes de las empresas de transporte público, se adoptaron nuevas medidas de seguridad para evitar el incremento de esta modalidad de envío de droga. El elemento fue dejado a disposición de la Fiscalía de Turno Uri en la ciudad de Quibdó. En el barrio San Pedro, frente al cacerío conocido como La Casona, durante una persecución policial fue capturado un presunto integrante del Clan del Golfo luego de que viera muerto un hombre en el municipio de Tadó. Se trata de Harrison Palacios Córdoba, conocido como Bronquín o Grande, de 26 años de edad, natural de Quibdó, residente en el barrio Cabí, sector La Invasión, que minutos antes le ocasionó la muerte con arma de fuego tipo revólver al señor Arley Mosquera Mosquera, conocido como Grave, de 33 años de edad, residente en el barrio San Pedro de Tadó, sector La Casona. En los mismos hechos resultó herida una mujer en la pierna izquierda, la cual se recupera satisfactoriamente. En el procedimiento de captura se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre .38 largo, marca Llama Indumil, sin permiso o porte de obtenencia. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Turno en el municipio de Tadó por el delito de homicidio y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones. Gracias por ver el video.